Júrame eso, júrame eso. Mira, Cristian, ve, ¿cuándo fue la última vez que jugaste la lotería en tu vida? ¡Qué linda! Dime, por favor, ¿cuándo fue la última vez que jugaste la lotería? Hace como... La última vez que jugué la lotería fue hace poquito y no gané, mira ya. Mira, aquí te traje tus frijolitos, Cristian. A ver, necesito... ¡Una, qué linda! Pero como tú eres el hombre y tú eres supercaballero, quiero que, por favor, me saques las cartas tú y me las leas, por favor. ¡Qué linda, ¿verdad? Puras curvas peligrosas. ¡Puras curvas! ¿Dónde están las curvas? ¡Enséñala! Esta muchacha de Monterrey nos puede llevar a lo alto, a lo más alto. ¿A lo alto de dónde? ¿De aquí del hotel? ¡No! Sí, quitamos esta, ¿verdad? Esa la quitamos, pero me la tienes que leer, Cristian. ¿Revolvemos o...? Ante, lo que quieras. Revolvemos una vez. Bueno, muy mal revuelto, pero... Pero no me vayas a hacer trampa. Y dicho, sí, papá. Entonces... ¿Te acuerdas de jugar? Sí. Sí, vamos a jugar, ¿verdad? Sí. Ok. Tú me las vas a leer, me tienes que leer... Vamos a sacar la primera, ¿no? Y las ponemos ahí, ¿o qué? Yo la canto. Tú me la cantas. Yo la canto. Pero tienes que leer lo primero, lo que dice arriba. Perfectamente bien contestado. ¿Pero qué? ¿Pero sin que tú veas o cómo...? No, pues que tiene que lo vea como si lo veas. Ah, primero lo digo, ok, digo. Ah, qué borracho tan necio. Ya no lo puedo aguantar. El borracho. Vamos a ver si lo tenemos. Cristian, ¿quién te recuerda como borracho? ¿A quién? Cada vez que piensas en un borracho, ¿a quién te acuerdas? ¿De algún amigo? Sí, sí. ¿Por ti mismo? De mi mejor amigo. Saludos para mi fichito, que lo quiero mucho. Ese sí es borracho, pero bien borracho. Saludos. Oye, no lo tienes, ¿verdad? Yo tampoco. El que sigue. Ok, no lo tenemos. No me extrañes, corazón, que regreso en el camino. ¿Quién será tú? ¿Tú sabes? ¿El valiente? Ah, el corazón. Ah, el corazón. Yo creo que yo lo vi. Ay, creo que lo vi tú. El corazón. Un bolsito de oro. Bueno, Cristian, ¿qué suerte? Estamos al lado, ¿sue y yo? Oye, estamos al lado. Mira, compadrito. Se nos va a ir bien en el cariño, mi amor. Eso espero, porque mira, pues no salió el corazón, ¿sí? De verdad que sí. Estoy poniendo nervioso, Cristian. Y ahora dice... A ver. ¿La barriga que Juan tenía era en pacho de sandía? ¿Y qué será, qué será? ¿Por la sandía? ¿Qué otra cosa? Por la sandía. ¿Y la tienes tú? La sandía. Pero... ¿Qué onda, Cristian? Oye, qué mala onda. Estamos súper salados. ¿Te parece que venimos con la misma Seltu y yo? A ver. Qué mala onda. Ahí te va, ¿eh? La muerte siriquisiaca. La muerte siriquisiaca. Ok. Está la muerte. ¡Ay, yo la tengo! No, señor. Ah, vamos a llenar dos. Mira. Bueno, con una. No, está bien, está bien, está bien, está bien. Dos, dos, dos. El culpable. ¿A qué no tienes el culpable? Soy yo. Ese eres tú, Cristian. Ese soy yo. ¿Sabes qué? Seguimos jugando a través de cámaras. Una más. Nada más vamos a ver. Si la tienes tú, tú siquiera para que tengas una. Perfectamente bien contestado. No te arrugues, cuero viejo, que te quiero pa' tambor. No te arrugues, cuero viejo, que te quiero pa' tambor. Pues, ¿lo tienes tú? El tambor. Yo no lo tengo, Cristian. ¿Quién ganó? Ganó. Yo, gané yo. Gané yo. Tantiquiera tuve una y tú nada. Su abacho y su becho. O sea, ganado. ¿Sabes lo que te has ganado? ¿Te has ganado? Un becho y un abacho. ¿Verdad que sí? Y un chicle masticado. ¡Ay! Bueno, eso nos lo damos atrás de cámaras. Amigos, este fue Cristian Castro. Todo mundo, váyase a comprar este CD. El culpable que ya me lo firmó Cristian está padrísimo. Me lo voy a ir a mi casa. Me lo voy a poner en mi cuarto así, frente a mi cama. Para despertar siempre con Cristian y el culpable. Así es que sigamos en Viva la Noche. Gracias, Cristian. Gracias. 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 Gracias.